Dios, hoy me parece que muy lejos te encuentras tú de mí Y aunque fe creo tener, debo confesar que difícil es orar Porque no sé qué decir, dónde comenzar, tu gracia me darás Y por lo que hay en mí, cantaré de tu amor Aún en pruebas y aflicción, en las sombras y el dolor Cantaré de tu amor, alzaré mi voz a ti Pues eres el Señor, cantaré Es difícil comprender, todo el plan que tienes para mí Mi confianza en ti pondré, pues la vida diste tú por mí Porque no sé qué decir, dónde comenzar Tu gracia me darás, y con lo que hay en mí, cantaré Cantaré de tu amor, aún en pruebas y aflicción En las sombras y el dolor, cantaré de tu amor Alzaré mi voz a ti, pues eres el Señor Cantaré de tu amor, aún en pruebas y aflicción En las sombras y aflicción En las sombras y el dolor, cantaré de tu amor Cantaré de tu amor, alzaré mi voz a ti, pues eres el Señor Cantaré de tu amor, cantaré de tu amor Amén Amén